En celebración del Día de las Madres, 130 familias que residían en condiciones de vulnerabilidad cerca de ríos o quebradas en diversas partes de Estelí, se les hizo protagonista del programa Casas para el Pueblo, que desde el 2007 hasta la fecha, ha devuelto dignidad a más de 58 mil familias. ¿Qué mejor regalo de Daniel y Rosario? Una casa digna para estas familias que han vivido aguantando la intemperie de la lluvia, la intemperie del riego, a pasar a vivir en una casa segura. Hoy concluí la entrega física. Estamos en el proceso de instalación eléctrica y el agua potable y de tres puentes que vamos a hacer en este tramo que inician la próxima semana para que a finales del mediagosto esté concluido totalmente el proyecto. La responsabilidad es ya cultivar bien esta casa, cuidarla, porque es una buena casa, cuidarla bien. Yo me siento muy alegre, feliz me siento. Es así el regalo más precioso de hoy en día de las madres. El proyecto habitacional Villacuba está ubicado en la zona norte de Estelí. Los protagonistas son familias muy pobres, principalmente a mujeres que laboran en las plantaciones de tabaco, vendedoras por cuenta propia y en algunos casos mujeres que trabajan como recolectoras de basura de la ciudad.